Llega una persona a tu empresa o negocio y te dice que ha ido para realizar una visita de verificación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor. En ese momento no lo sabes, pero están iniciando un proceso que al cabo de algunas semanas va a finalizar con una sanción o multa que en algunos casos puede significar una situación muy delicada con la Profeco. Hola gente de YouTube, soy Javier Quesada, abogado. El día de hoy les voy a platicar que debemos revisar cuando nos encontremos ante una visita de verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor. Así que si quieres saber cuáles son las mejores prácticas, acciones preventivas o reacciones ideales que puedes realizar para tener elementos para prevenir, afrontar y nulificar las multas o sanciones que provengan de esta visita de verificación, no dejes de ver este video. Pero antes de iniciar, si tú conoces a alguien a quien esta información le puede hacer de utilidad, invítalo a ver el presente video, compártelo y suscríbete a este canal. Y recuerda que si deseas una cita de asesoría por videollamada o en un servidor, la puedes agendar mediante la página web jqabogado.com o en el teléfono que aparece en pantalla. Dicho esto, comenzamos. Aún con la visita de verificación de la Profeco, lo primero que debemos hacer es revisar algunos detalles sobre el verificador y sobre la orden de verificación, ya que si los datos están incompletos, como por ejemplo el domicilio a verificar o la orden no se está realizando en un horario establecido, podemos negarnos a recibir la visita. Entonces, entre las primeras cosas que debemos hacer es, 1. Solicitar la identificación del verificador, misma que deberá incluir los siguientes elementos. El código QR para brindar certidumbre al proveedor visitado y que mediante su escaneo se sabe del verificador. La fotografía de esa identificación. Esta debe tener folio, credencial, nombre portador y la vigencia de la credencial. También debemos conocer el tipo de visita que se está realizando, ya que esta puede ser ordinaria o extraordinaria. Es ordinaria únicamente las visitas que se llevan a cabo en días y horarios hábiles, es decir, de lunes a viernes de las 8 horas a las 18 horas. Y las visitas extraordinarias. Estas únicamente se pueden llevar a cabo en días y horarios inhábiles y debe haber un aviso del motivo por el cual se están habilitando esta verificación extraordinaria. Si la visita es ordinaria y quieren hacerla fuera del horario hábil, podemos negarnos a la visita. Aunque igual podrían acceder, ya que en un proceso posterior se puede declarar ilegal. Otro punto que debemos cuidar es solicitar la orden original de visita y revisar lo siguiente. El nombre completo y correcto de la razón social de la empresa conforme a su alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No el nombre comercial, el nombre que está inscrito en la hacienda. Esto debido a que en caso de no aparecer completo y correcto, se informará al verificador que no es posible llevar a cabo esta visita. Otro dato importante a revisar es el domicilio completo del establecimiento comercial, el cual debe señalarse con toda precisión el lugar o lugares donde los visitadores o verificadores van a practicar esta visita. En consecuencia, es ilegal el procedimiento si se pretende llevar a cabo en otro domicilio. En tanto, la competencia para ordenar dónde debe practicarse la visita corresponde única y exclusivamente a la autoridad competente y no a los verificadores. En caso de no aparecer completo y correcto el domicilio, se informará al verificador que no es posible llevar a cabo la visita. Otro detalle que debe tener es que debe contener el nombre completo del funcionario que emite esta orden de verificación y su fecha de expedición. Misma que tiene una vigencia para realizar la visita. En caso de que ya no esté vigente, se informará que ya no es posible realizar esta verificación. También debe contener el nombre del verificador, el cual debe coincidir con la identificación presentada. Debe especificar el objeto de la visita. Por ejemplo, verificación de precios, medidas, contrato de adhesión, etc. Si la orden de visita cumple con todo lo expuesto, entonces se deberá otorgar las facilidades al verificador para que inicie la diligencia. Ya que no es recomendable negarse a atender la visita, ya que por esta situación puede haber una multa. Para lo cual, se deberá realizar un acta que amparé la visita y tú tienes la opción de señalar dos testigos. Te van a firmar una vez que esta visita quede finalizada. Pues bien, por el video de hoy ha sido todo. Te recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!